Vale, ya estamos, pillo sitio, se me ha desgraciado Hola y bienvenidos, fans del Villagame Soy Roberto, estamos aquí en... Empezamos con anuncios, joder tío, es Twitch Es Twitch, eh Todo mal Twitch se ha puesto super asqueroso con su política de anuncios Pero tiene que trastear Ya está, hola, decía Que bienvenidos Y que Twitch se ha puesto tontísimo con su política de anuncios No sé que voy a tener que hacer Porque no puedo desmonetizar a cero O sea, me obliga a ponerlos Entonces, es una completa mierda No tengo otra Pero bueno Vamos allá La última vez que juegue fue el día 3 de marzo Hoy es 21 De 03 Los Libreta del Lore Y lo último que vimos es que los Dravanian atacaban a Isgard Mi gente ha oído la canción Isgard debe arder Dice el desgraciado este El Mirgar Sommar Vale Otro capítulo de Dorcia, Piconia y Adventure Eh, sí Ahora tenía el dragoncito Que por cierto no está Ya no sale ¿O qué? ¿Dónde está esto? Eh, minion guide Ahí Invocar Oh, no me deja No me deja tener a Midgar Sommar Cuando hay Cuando hay gente delante Qué desgraciados Cómo se la sabe Cómo se la sabe No puedo, o sea, no puedo tener esa No me deja Pero el mapa este Qué fuerte A ver Air on demand Eh Casi se me olvida Creo que Moembrida Ha pedido Una reunión con los ciones Asumo que debe haber tenido Algún progreso Eh, de acuerdo De compartir con los hacianos Eh, dile que Nuestros asuntos Que los isgardianos Han terminado por el momento Y que Que llamaré a los bravos del cristal Los bravos del cristal Moembrida Está usted aquí Vale Qué señorona, eh Madre mía O sea, soy literalmente Más pequeño que su muslo Tengo menos carne Que lo pe... ¡Epa! Perdón Se me fue Se me fue la cámara Eh Todo hecho con tu De hecho, Roberto No estás en buena posición No estás en la posición Más educada Para hablar con esta señora Pero no parece importarle Así que De consentimiento Eh Todo bien con tu charla de dragones Maravilloso Porque los hacianos Son los siguientes en el menú Eh Vayamos al solar Uh Bueno Me pasó por encima Roberto ha visto Más que de sobra Aquella noche Roberto Se hizo un hombre Eh Dígame usted ¿Lo haré con voz O lo haré de texto? ¿Se ha ido bien? Va a subir un poco el volumen Eh Lo haré de hablar Eso más Mejor así Guay No nos mantén en suspensión Ojo ¿Dónde está Ana? Maldita Hostia Ha contado Te hace el lore de la muerte ¿Verdad? ¿Esto nos lo habían contado Esto nos lo habían contado Claro Claro porque solo un poquito Solo un poquito rato Vale Bien Todo eso lo sabemos Vale Vale Tiene sentido La máxima ¿Eh? 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 Ida piensa como yo Ida piensa como yo Podrías haberlo dicho Papalimo 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 desgrafiado Estoy recordado De la cantidad de cristales corruptos Necesitados Necesitados Y la gran cantidad De la que los Lomensens Los transportaron ¿Qué si se supone Que una cantidad similar Necesitada Para destruir Un alma de Asciano La mayoría de la que está La mayoría de la que está Es una herramienta Usaremos más tarde Varias veces Tiene pinta Claro Esto era Los barquitos Que utilizamos Para protegernos Del tsunami Eso es el mismo problema Que nos hicimos Y creo que Hemos encontrado la respuesta Si no es práctico Para encargar El áter Necesitamos Solo tenemos que Descubrir Otra Sorte Y La única Sorte Es la tierra Si deseas Tapar El gran río De Aether Sabes Que Es un riesgo Concedible Risque Medellando Con las Númeras Puede Inducir Un Surge Como El Que Despoiled Mordona Dejame un poco más crédito ¿Por qué Necesitamos Tapar El río Cuando Hay Reservuos Que Seguen En En la tierra Si Hablo de Créctales Puede Que Su aspecto No De balance Pero Créctales Es un Créctal Contiene Aether Y Podemos ayudarnos a ello Aunque Créctales Son En 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 No Hay Guarantía Que Estarán En Close Proximity En Un crucial momento Pero ¿Qué Si no Necesitamos Que Ser ¿Qué Si Puedamos Tener Su Poder De Món Malmuey ¿Dónde? ¿Vas a mandar a la energía por Wi-Fi? Uy, 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 mucho te estás flipando tú, ¿eh? ¿Se quiere utilizar todo el Aether de todos los cristales corruptos de Orcia? Si crees que merece la pena, tía, pa'lante Es un palo ¿Están todos los días, no? No lo sé, no lo sé. Así que, con tu permiso, me gustaría probar algo un poco más hands-on Ya he construido un Siphon eterico, especialmente por este propósito, y he estado intentando probarlo Muy elegante para un prototipo ¿Cómo entras a mitad de conversaciones entendándote de todas? No lo sé Oh, no 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 tiempo después de que nuestras fuerzas se retiraron, por lo tanto, sus ranks fueron replicados por reforzamientos de Castrum Sentry Ahora buscan reconstruir Y a este fin, tienen sus sitios instalados en la planta de procesamiento ceruleano Este tío es un desgraciado, porque literalmente era Sion Se separó Se montó su propia historia Y ahora no hace más que pedir ayuda a los Sion Como, pero tío Vamos a ver Que sigue, o sea Pero tío, ¿de qué vas? Quiero decir, haberte quedado Haber reclutado una segunda banda Pero es que literalmente era como, no, no La independencia O sea, yo quiero ser el camionante de los bravos del cristal Irá pidiendo Por el final Pero será desgraciado Quiero decir Que de ahí No, es que voy a montar una banda revolucionaria Pero Me vais a ayudar todo el rato Constantemente ¿Por qué? Porque fuimos amigos Como chicos Será desgraciado ¿Es verdad? Es que lo ha pillado Al final es un liante, eh Al final es Pero es súper tóxico Es de lo peor Es un liante Pero no 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 Al final Al final es el que Cuando estéis Cuando tú y tus otros tres amigos Montáis una empresa Tenéis O sea Los cuatro tenéis una empresa De No lo sé De lo que sea De De videojuegos, ¿no? Te montáis un grupo de creación de videojuegos Creáis grandes juegos Que se hacen muy famosos Gracias a A una persona Que no es él Y luego él se separa Hace su propio estudio Y le sale bien O sea, le tiene juego Pero está constantemente Pidiéndote apoyo Es como Tío, te has ido Cuéntale tú movías a otro No ¿Es verdad? Tienes razón Al final Te toalla a salvar el orce Por tu lado No te fuiste, eh Pues vete Que ¿Qué frase es esta? ¿En qué idioma está eso? Due Cache Caution I Claramente es Ruego tomar precaución Pero ¿Cómo está escrito? No 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 Esta frase está mal Esta frase está toda mal A pesar de que ahora seas un bravo del cristal Todavía eres un zion Al final No Vete a comer tortas No quiero No quiero Robecto Ahora es Rencoroso Robectoroso No quiere Que no Al final Vete con tu hermana Solo ha salido una vez En todo el juego Ha venido mi sobrino a verme Pero estoy Dile Hola De mi parte Y dile Que El constante paso del tiempo No es más que Una mera ilusión De Que vivimos En una situación Sostenible Mientras el mundo se va al garete Que si Cojamos cristales Mientras luchamos su guerra Voy a cenar Luego a seguir viéndote Yo debería ir a cenar antes de la partida Pero Si juego final 14 Ana no me echa la bronca por llegar tarde a acampamento Jeje No es broma Me iré a cenar a las 9 Bien jugado Bien jugado Son las 10 y media Estamos ahí Están todos en la llamada Diciendo ¿Cuánto más tiempo vamos a esperar a Levi? Está haciendo algo importante Y acaso al final Yo que sé No queda mucho Lo que quede Pero que hijo de puta eres Eh Parece ser que los eventos una vez más nos alejan de De Descanso y recuperación Me gustaría que fuera de otra manera Debo pedirte que vayas de cabeza a la planta de procesamiento La cuarta Ya se ha repregado en el área Y Esperan los iones Que Para que nos entregan la situación Mientras tanto Nos encontramos con el capitán Hilbert Eh Y nuestros Cabecillas en hunda Ah Vale Eh ¿Esto soy yo? ¿Era cosa de la luz o al final estaba calvo? Hostia Eh Estos dos Me suenan Tus Eh Deberes son en el norte de Zanalán, ¿no? Eh Nosotros también tenemos que Dejar Las Rising Stones por un tiempo Filamin Viaja a Ulda Y Eh Le serviremos como escolta Con La venia de mi hija Eh Voy a hablar con cierto O A 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 ¿Qué palabra? ¿Qué significa esto? Un momento Eh... Conocido, vale, vale, esos conocidos Vale Bien Muchos amigos Vale Si los eventos pasados nos han enseñado algo Sabemos que Orcea tiene que Presentar Una Una fuerza unida ante la que no cae Como esta ordinaria Mi pequeña astila Se desenvuelve Me elimina todo miedo Estoy orgullosa que Eh... Pueda estar a su lado No como una madre Pero como una colega Tiene su edad Una colega con Con conexiones influentes Pero me temo que Ulda Se ha convertido en un lugar de peligro Incluso Eh... Para... Si no están familias Las calles Vale Que sí Que te vamos a proteger Madre mía Nada me tranquilizaría más que ver a un guardaespaldas haciendo eso A mi lado La verdad Eh... Seré protegida por lo que parece Vamos pues Deja de hacer gestos de De Millennial Eres un guardaespaldas Por el amor de Dios Esta señora no era como una aventurera poderosísima Aún no sabemos bien del todo Esa señora Para que existe Quiero decir La presentaron en el Primer DLC En el primer posparche Como... Sí Y resulta que yo era la madre de Minfilia Y soy una Persona muy importante No vuelvo a decir nada En todo el... Esta es la vez que la hablo con ella Desde... Ahí O sea ¿Adentro? No Hola Comandante Leveller Eh... Nos ha dicho que vendría Es un veterano de tu talento Es muy bienvenido No es que creo que no podamos manejar la situación Eh... No piense Se ha aprendido un truco o dos Desde el desastre con los Amjala Pero volviendo con la tarea Eh... Los scouts de reconocimiento De las llamas Han... Eh... Hablado de soldados Ah bueno Han reportado soldados imperiales Que no se acerca del... Eh... Rowan Post Una fuerza como esa Está interesado sobre una cosa Echar sus manos en los recursos Que aquí se encuentran En la planta de procesamiento Los galerianos podrán caminar hacia nosotros En cualquier momento Habla por favor con el... Teniente Elstein Que coordine nuestra estrategia Mientras tanto Informaré a los otros que es llegado Se pondrán contentos Sin duda Uy, hay que poner a los jugadores De la siguiente partida Bueno Ya lo pondré Puede cenar Eh... Soldado Picorini Mis soldados Eh... Hablan Cuentan historias De tus De tus victorias De tus hazañas Durante la operación Arcon Eh... Ojalá pudiéramos sentarnos Y recorrer Buenos tiempos Mila Un dragón eterno Justo aquí delante De tus ojos Me temo que Cosas más importantes Requieren nuestra atención Los... Los... Los hombros civiles Han venido Eh... Vale Vale Llevan bombas De explosivos De... De construcción imperial Por orden mía Las llamas se pararon aquí Y... No tiene que estar así Me de cómo es Speak Vale Vale Que... O sea Que te haga yo De reconocimiento Hemos mantenido un ojo En la guarnición Garleana Y parece que los Impediar Finalmente se han Empezado a movilizar De acuerdo Al reconocimiento Al reporte de reconocimiento Que acaba de llegar Los... Escuadra Está Dejando el castrum A ser pocos Para tomar nuestra posición Montarán un asalto Y se acercan Y se... Irán a... A los recursos Por supuesto También he compartido Este reporte Con los valientes Del cristal Han decidido Tomaré Uy Esto no está Está un poco Ahora Vale Que nos van a atacar Vamos No Lo que ha hecho ¿Esto es dentro? No 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 Y toda la gente Hola Un placer Tete con nosotros Roberto Soy... Estoy seguro Que el Teniente Elstein Te ha explicado Los garleanos Han Replegado Fuerzas Pequeñas De Castum Meridianum Su columna Principal Parece Al norte Del talón De Talamud Pero Hemos visto Hemos espiado Varias Varias Escuadras Intentando Acercarse Desde el oeste Hombre Desean Rashar Como dice María Desean Sprintar Y Entrar a la batalla Con una principal Dejando Vale No es una estrategia Pero son hombres desesperados Se van a ir a la cabeza Como locos Eso es una secta Hola Sion Entiendo que tu comandante Entiendo a la comandante Es que el alfinao Ni siquiera viene aquí a pelear Nos manda Si Chapa ya Yo hago mis gestiones Qué desgraciado Es Vale Vale Que si Que a pelear Será mejor Evitar Empezar una batalla Cualquier sitio Cerca De tanto Ceruleo Es como Lo que extraen De aquí Llevemos a esta batalla A los garleanos Han de venir Inteligentes Sin duda Quiero pensar Que las consecuencias Eh No me quiero imaginar Las consecuencias De un tanque de estos Al fuego Si no hay objeciones Los iones Nos uniremos A la cuarta Y Eh Daremos batalla Con una principal Como que no hay objeción Es una objeción tremenda Eres la En la Tercera pues Guerrero de la luz Tu trabajo será Interceptar A esas escuadras Eh Se esconden en el oeste Y hacer que No se acerquen Vale O sea Esto es que Los Los de Los garleanos Tienen hambre Los garleanos Tienen hambre Y quieren robar El cerumen O sea Eso me he enterado Claramente es eso Eh Un placer luchar a tu lado Si yo Nuestras operaciones Eh Lo conseguimos Vale Esta Esta fuerza Apartada Que se nos ha enviado A eliminar Se ha dividido En pequeñas escuadras Lo mejor es No Debetter Tu conseguir Vale si Para esconderse mejor Con los Con los terrenos Eh Mejor dividámonos Y cobremos Más terreno Y seguro que No nos Raideran Y viendo que Tu eres Un hombre De un solo ejército Si te asignamos Tus propias áreas Para limpiar Vale si Claro porque soy Un maldito asesino Y todo el mundo Lo sabe Esta es una misión De una cosa Buah Espero que no me llamen Para jugar una partida De rol A mitad de esa cosa Ah A ver Me quiero bajar Gracias Tiene tiempo A tiempo No Pues nada Otro día Lo acabo Dice Adri que si Este se ha muerto Oye que me matan Oye que me matan Que no me ha ayudado A mi bicho A ver yo Igual a las nueve Me voy a cenar Tampoco Ah Eh Voy a correr Ella me ha hecho cobo Mierda No estoy ni en modo hielo Ni fuego No estoy ni en modo hielo Que me mata Vale Chocobo Me salvo el chocobo No 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 Hostia Se acabo Jolín Mal sitio Eh Vamos a A guardar A curarnos un poco Ah va ya está Uy Eh Se te ve Se te ve Grim Es como Se te ve Turbio O Sion Entenderé que Entre nosotros Había aún más de unos pocos Garleanos que No llegaron al classroom Esto es imperial Y sin embargo Sin duda Nos han hecho Eh Presta atención Seré un hombre feliz Seré un hombre feliz Si nunca tengo que volver A enfrentarme a uno de esos horrores Magitec Es el momento que Eh Si Que está todo hecho Bien Ganado Vale Estos son misiones de relleno Para Unir entre una y otra Verdad Entre lore y lore Te comes un Te comes un Traga traga de estos Y Y tan contentos Eh Nada Se murieron Paraba 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 ¿Qué haces? Ahora Ha ganado Oh An invited Astian Se llama esta misión Tienes que estar Ansioso De Palabres De tus Camaradas Como El teniente Alian Ha reportado Un sonido de victoria De una principal Informa De que los siones Ya se han Vuelto a su atención A tus deberes Que Muchas gracias Por toda tu ayuda Y a Apayaos con vosotros The Rhyme lady With the Large axe To appear Si has Dorme Ese Debate Ah Es ella Tenía una hacha grande No lo sabía Sé que esa tarea Mantiene La terrorización Pero O sea Que no vaya solita O sea Va a morir Que vayas con ella Con buen brida Estará pillando cristales Como una loca Típico científico De Ah Mi vida no importa Eso importa El conocimiento ¿Qué es eso de ahí? Ah Es un desgraciado En moto Míralo Una desgraciada No quiero No No Ah Ya está Perdón Muy en brida Decías La vas pichar La vas pichar La vas pichar Ah Hay un picho ahí No 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 ¿A qué viene este soliloquio? Señora, yo podría ser un extraño ¿Qué significa hay? Es que nadie lo sabe Hace una espada Esto aquí la magia te la inventas ¿Viste eso? ¿La manera que el cristal glótea? ¿El siphon funciona? Estoy feliz de decir Con un poco de refinamiento debería satisfacer nuestro apetito por Ether Lo que solo deja la pequeña cuestión de forjar nuestra espada No estoy segura de cómo seguirlo todavía Pero espero que encuentro un camino Voy a poner una espada en tus manos si es la última cosa que hago ¿Por qué una espada? ¿Por qué no una pistola? ¿Un proyectil? Se la deshace, eh, a ella Se la carga Se la deshace Odio su voz De manera torrencial Déjame dirigir mis palabras a uno que las entiende Nos encontramos, al final, un guerrero de la luz Tú y tus patillas Y tú has long been a thorn en mi lado Mírame, soy más malo y más poderoso que el que era como yo Hace una temporada Se la deshace Ha estado gracioso Cómico La pará con el dedo Está de Drácula de su parte Oh, sabe que no estoy Que ya no tengo el vínculo con Hardeline Hostia, es verdad Sean, de la luz como tú eres Tú no eres más un peligro Y, mejor aún La silla está rompida Qué mal El sello Está roto Recuperar El cetro Uh Cappuccino Eso era lo que quería Na, na, na ¿Cómo ha dicho? Lord Zordiac Este es un malo maloso De los malos Ah, el bastón No No No, claro El cetro de Lucia El que estáis ahí exponiendo todos los días Como si de un adorno se tratara Corre, lo recto Vuelve, bravo Iba a decir La música Acompañaba Pero Buu, aquí se habrá liado la parda Otra vez todos muertos A recoger sus cuerpos ¿Cómo ha sido antes que yo? Lo ha robado Ah, vale Lo tiene ella Qué Joder, pero si lo dijiste en voz alta Desgraciado O sea, literalmente Has venido aquí ahora Y no hace Una Un 12 días Porque Ahora no tengo la bendición de la luz Este es el bastón ¿A que se carga Minfilia? Anda Esa Es lo que evitó a mi especie De entrar Ah 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 uh-huh mi kind I say though it had no power over the likes of the idea this and la hebrae being of this world they could come and go as they please Pero no necesito mirar nunca más. Ahora que la celda se ha ido, quiero actuar. Como los otros, no he dado a esperar. Voy a tomar esa pieza y traer a la próxima reunión. A reunión? Entonces fue tu trabajo, la Isla Val, los escuelos, todo eso. ¡No! ¡Recto! Se va a morir. ¡Lunbreta! ¿Por qué debes insistir en forzar mi mano? ¿Te aprendiste nada de nuestra última reunión? Ah, pero me olvidé. Mis palabras fallan en la muerte. Chore y mira. El bastón es solo un relic. Un memorial para el departamento. ¿Qué posible usarías para él? ¿Qué utiliza? ¿Quieres decir que todo este tiempo mantienes la clave, nunca sabiendo lo que era? ¡Oh! O sea, el bastón vale para algo. El bastón de Tutsimati, o sea, el tablet de Tutsimati, es hoste a un gran poder. ¿Puede sacar... ¿Puede sacar... ¿Puede sacar a Eder de alrededor? Ah, eso es cuando se pintó a Bahamut. ¡Ah! Hay que hacer Bahamut un día. Y Crystal Tower. Un año de estos. Si quieres, Ana, o sea... Pero fíjame un día, en plan, dime... Tal día de Pascuas, nos hacemos Crystal Tower toda la tarde. Y me reservo la tarde, si no, no voy a poder. ¿Cuántas horas son? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Se robó a mi infilia! ¿Media hora? ¿En serio? ¿Tampoco? ¿En serio? O sea, que serían como 8 horas cada ala. Ah, vale. ¿Qué son? 500. Tres alas. Ah, bueno. Una horita y media es una sesión. Can be performed. Ay, ¿por qué se sienta así? A que me meta por ahí. Ah, vale. Que esto es un... Esto es una... Esto es un Duty Finder de estos. Ah, vale. Allí vas. Ah, esto es un Duty Finder de estos. Pero esto es de los de... Ah, vale, es de los de Megaboss. Vale, eso es solo el boss. Vale, bueno. Si es solo el boss, bien. Si fuera la mamorra entera me lo pensaba. Pero ahí os nueve tengo que cenar. Claro, ahora espérate. ¿Nueve minutos? Bueno. Parece factible. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Te dice... No hables conmigo. Habla con Adri. Pobre se va a poner triste. Llama al Miss. ¿Quién es Miss? Y a Sandra. No, da igual. Me puedo apañar esto yo solo. Sandra, rellename el Doodle. Sandra me tiene que rellenar un Doodle. Eh... Podemos. 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 Hay... Bastante. Soqueado Aturdido No, no, no Estos spoilers Eh ¿Cuántos años sale este juego? Creo que este juego salió a suficientemente de año Como para que esto no sea spoiler Ahí va No lo sé Está en ARR Me encanta este ¿Qué es el capítulo de Umbral? No estoy en Levi y Arrol Que a veces me olvido A ver le doy sin querer Aguárdate Pup, 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 pup Ya Ay, qué mono rezando Qué monete No, no te rías Roberto, esto es serio No, Roberto, no Esto es muy serio Está triste ¿Cómo que no está triste? Claramente está triste Sí, sí, todos sabemos cómo se pone uno triste No, vale, bien, ok No indagaré más en tus sentimientos Pero Pero ¿Tú crees, Robecto, que se salvará? ¿Qué es esto? Cuestionar Bueno, sí Yo también quiero que se salve Por supuesto ¿Qué crees que podemos hacer para ello? No, Robecto Flexeando esta vez no va a salir nada bien Ya, ya sé que te gusta flexear No te preocupes ¿Y qué crees que debemos hacer entonces? No, por supuesto que es importante si ella se muere Hay que intentar ayudarla No, eres un monstruo, Robecto No he intentado decirte de todo Ahora, rápido Que no cunde el pánico He dicho que no cunde el pánico Quedan cuatro minutos Me voy a volver loco Tampoco es como si me pudiera ir, ¿no? Bueno, realmente sí Pero ¿pa' qué? Pa' jugar al triple tría Mientras todo esto sucede Almayón Uy, perdón Toma A ver si me aprendo mis hechizos Surecast Elimina interrupciones Swiftcast Es que el siguiente hechizo va automático Mana War Te protege Mana Fon Te da mana Lucid Dreaming Mejor Va restaurando MP Y el resto es todo daño Vale Solo me tengo que aprender estos Madre mía Están tensos los hacianos, ¿eh? Si cuando pasen nueve minutos No llega Me da otra cosa, ¿eh? Yo no puedo estar aquí esperando Quiero decir Me sabe mal Pero Si tengo partida a las nueve y media No puedo estar aquí No puedo estar aquí Después de estar ahí Theme Hostia, que sacarte un récord Guinness cuesta 10.000 pavos. ¿10.000 pavos tener récord Guinness? Bueno, pues acabó el récord Guinness de Umbral, como el webmarch en más largo del mundo. ¿10.000 pavos, en serio? Tiene un juez y lo mire, ¿no? No, 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 hace falta pagar. Yo eso lo sabía, pero no pensé que fuera tanto, tanto, tanto. O sea, que te lo certifiquen, no cuesta mucho, pero que te lo den, cuesta bastante, pero calculaba 2.000 o así. ¿Cuánto cuesta un récord Guinness? ¿Cuánto se cobra? No, no quiero... Quiero ver cuánto se paga, no cuánto se cobra. Nada, no sé. Dice que hay un apartado. Eh, gente, esto no funciona, ¿eh? Yo creo que no... Yo creo que vamos a quedarnos a las puertas de la fantasía, porque es que no viene gente. Llego en Conco, ¿qué significa eso? A ver, a mí lo que me sabe mal es empezar tarde la sesión de... de campamento mestizo por llegar tarde a esto. Quiero decir que lo hago otro día y ya está. Está claro que no van a aparecer, no hay gente. Si dirijo yo, ya, pero hay más gente, Ana, que no soy yo, jugando. Y tengo que cenar, no quiero tardar yo para luego llegar tarde. Es que no sale, no dice nada. Bueno, si llega rápido le doy, pero vamos, que no hay nadie. O sea, no se ha unido nadie a la raid. Tenía puesto todos los idiomas, ¿verdad? ¿Cómo hice esto? Para que... Ah, vale. Sí, esto no, ¿no? Vale. ¿Cómo se hace esto? ¿Cuál hay que coger? La J de japonés, ¿no? ¿O todos? Ah, no, es que ya están puestos todos. Me cago en... Yo estoy a una calle. O sea, le he dado para juntarme con gente de todos los idiomas, ¿no? Sí. Luego se va a enfadar Abby conmigo. Que Abby se enfada mucho con la gente. No, pero... Esto no es una excusa para poder llegar tarde a Umbral. Hablando de Umbral, tengo que poner la gente de la partida. Pues lo voy a ir poniendo. La gente de la próxima sesión. Para el jueves hay siete apuntados. ¡Eh! Pero si tú estabas. Te haces apuntado, maldita. Tú estabas hasta hace nada. Será, maldita. A ver. ¡Ah! Che, no me deja. Ay, no me deja sacar captura. Qué tonto. Pero te voy a tener que aprender de memoria. Espero que no empiece esto sin yo estar mirando. Si empieza, avisadme. Porque vosotros lo seguís viendo. Yo no. Si empieza, avisadme. Eh... A ver. Grandes escrituras. Egisto participación. ¿Este jugador es nuevo? Sí. Y guapito. Y guapito. Ah, pues mira. Toca bien. Esto no ha empezado, ¿no? ¿Se encuentra un trabajo? Ah. Estป었os. Tamprículas. Sí. I don't wake up. Y termine. Siga. Sí. Asi. Gracias. Ah, ya están puestos los jugadores. Aquí no viene nadie, Ana. Estoy, dice Ana. Gritando al viento. Vale. Yo y Adri. Venga, va. Pues me voy a... ¿Dónde me voy a Final Fantasy? Venga, me voy a meter aquí en... Canal de voz. Ya estoy metido. Porque dirigí vosotros, que si no... Porque no me puede caer bronca por llegar tarde a vuestra partida. Hola, ¿qué tal? Bien, que sepas que me he tomado el café en casa para poder jugar. ¡Ay, no! ¡Acaba de empezar! Juega, juega, aprovecha. ¿Sí? ¿Seguro? No, seguro. Vale, vale. Pues... Pues nada. Tanta prisa para nada. A ver. Esto lo vi cuando fuimos al concierto. El spoiler. Esta escena. Aquí me hice spoiler. Me acordaba de mi infila colgando. Ahí es cuando cerré los ojos. Madre mía. Qué mal todo de pronto. Vale, muy bien. A ver. Pero somos varios, ¿no? ¿O soy yo solo? Es que no sé saludar. Bueno, va. ¿Qué hay que hacer aquí? Pegarse. Estéis todos muy cerca. Ah, desapareció. Cuidado. Eh, ha invocado cosas, creo. ¿Está invocando cosas? ¿Qué hace? Ah, vale. Que estas mierdas explotan. Hay que explotarlas. ¿O qué? Hay que reventarlas. Pero yo no puedo. O sea, si las reviento yo me muero. ¿Qué hago? Au. O sea, nos ha hecho daño independiendo de cuántas bolas se tragara, ¿no? No, 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 no. Madre de Dios. Ay, no, me he equivocado de hechizo. Ah, no, le he dado bien. No, 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 no. No, 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 no. Pero hay que... Entonces, ¿sí o no? No, ¿verdad? Vale, estas esferas... Te dan protecciones ante estas. Uy, que me voy a morir. Pero que... No. Hostia, la palmó. Ya nos hace superataque, ¿no? Bueno, no he hecho tanto daño. Au. Ahora, eso lo hace de vez en cuando. Uy, cuidado. Ah, vale. Cinemática. ¿Qué es eso? Oh. Esto, malo. O bueno. ¿Qué haces aquí? Va, guau. Perdón. No entiendo. No entiendo. No entiendo lo que ha pasado. Se ha aparecido tras mío. Bueno, se muere ya, ¿no? Se muere ya. Ha sido muy fácil. Menos mal que hay gente que sabe cómo va esto, porque... Ah, la ha ganado. Ah, hola, mi infilia. Estoy feliz. ¡Olé! Oh, oh. Eh, pero está aquí este. Claro, pero... Me necesitan tiempo para regenerarse. Recuerda, la luz no longer holde sway here. I may return when so ever I wish. Again and again and again. Eventualmente, you will alter and the star will be mine. Until next time, Sion. ¿Qué malo es? ¿Lo vas a agarrar ahora? Pues si no tenemos a Aether de ningún lado. Ah, pero con el bastón... Puedes sacar a Aether de muchos sitios. Pero si no tenéis para forjar una hoja ni nada. Esto no te va a salir bien, mi infilia. ¿O sí? ¿Qué? ¿Qué... ¿Qué trícaría es esto? Va a funcionar. No. 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 Sí, bien, pero no tenemos la espada. Ya no tienes Aether de puestas. ¿No las tengo? Sí que están puestas. ¿Te has suscrito? Ah, no. Pero es que eso no tiene Aether de puestas. Eso no tiene Aether de puestas. Bri, canjear los puntos estos no... Nunca ha hecho nada y no lo hace ya. ¿Qué quieres que haga aquí? Le canjeo una mierda. Eso no hace nada. Nunca ha hecho nada. Las Aether están. Suscríbete. Perdón. Hostia. Roberto, yo no voy a ser elegido. No. Por favor, madre Hydaelyn. Hacen a nuestra plaza. Dándonos tu divina luz. ¿Por qué no puedes escucharnos? ¿Nos palabras no te han llegado? ¿Por qué no te han llegado? Aquí, Phil. ¿Qué pasó con eso? Si solo tuvieramos un poco más Aether. ¿Te vas a sacrificar? Se sacrifica. Cuidado. No. Lo va a hacer. No. Se va a sacrificar. Moonbreeder. ¿Qué estás haciendo? Señora, ¿no? Música. Yo estaré vivido en umbral. Hostia, Urianger se va a poner todo triste. ¿Tienes cero seguridad de que esto vaya a funcionar? Moonbreeder. No, no, no. No, no. ¿Qué? No. No, 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 no. No, 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 no. Yo soy Eterno, yo soy Emodo. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, no! ¿Estás bien? ¡Suscríbete! 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 ¡Deja esto para otro día! ¡Suscríbete! 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 Urianger, que pelotas estás diciendo Aquí ven la historia de este señor ahora Mumbria, que era su seguidora Mumbria, que era su seguidora Mumbria, que era su seguidora Después de su pasión, sirvieron solo para Enflamar el turmoio dentro de ella Y años después de la noche No piensa lo mismo No lo que creía La que rompía, en el hombre a quien Revejó, y el hombre Que lo suegió y su deber El Louis-Souin que yo conocía nunca Se ha perdido su deber Mucho menos uno de su propio Esto sé muy bien Mi señora No era por amor Que el Maestro Louis-Souin hid su intención Él solo deseaba Que el Moonbreeder descubra Su propio camino, libre De la lluvia de su influencia Llego que era 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 Se ha ido a arreglar Del momento Aún en su corazón Y aquí, pero puedo hablar de otro. ¿Tú, en earnest? ¿Crees que el Moonbreder realmente llegara a entender la voluntad de Luis Suárez antes del final? Perdón. La realidad ha dejado a ella libre. Puede ahora encontrar la paz que te ha por tanto tiempo eludió a ella. ¡Oh, Moonbreder, mi querida! ¡Cómo te voy a esperarte! Moonbreder le dio la vida que pudiéramos tener la posibilidad de derrotar a los Acianos. Su sacrificio no debe ser malo. Déjame seguir su trabajo en la blade de Aether y verlo hasta la final. Perdona, pero por lo que acabo de ver, para matar a un Aciano hace falta matar una persona. O sea, es como el guerrero. Literalmente es como el guerrero. Voy a ingratar lo que te dé la gana. Estás triste, tienes derecho a hacer lo que te apetezca. No, pero en serio. Quiero decir, esto solo lo podemos hacer una vez por cada... Me voy a ir a cenar. Terminaré la misión en la próxima. ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! Campamento mestizo, 21-30. Una master del montón. Nos vemos ahí. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!